Hola, ¿cómo estás? Yo les digo, estoy vivo. Gracias, igual que digo yo. Estoy vivo y bien. Estoy bien porque hablas de algo y de repente me dijiste que es única que te asiste. En este año me tocó perder más bien. Por eso me tenía antes que me tocó perder a una de las personas que yo me ayudó a ser personalmente. A cambiar, a dejar de tomar, a vivir una vida mejor, a mi padre Pancho. Él murió en esta pandemia y él era mi córpice de toda mi vida. O sea, yo viví mi vida agitada, mi vida buena, que fue lo que él ya me dio bien, me pudo disfrutar con mis años, yo me disfrutaba mucho. Es una familia que no es mi familia de sangre, es mi hijo. O para mí, son mis hermanos con sus hijos. Él murió. Entonces, todavía no los puedo superar. La verdad es que muchas cosas de las que yo quiero hacer, yo le digo a mi compadre, pues, que está hace años y yo le quiero hacer. ¿Qué? 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 Necesito salir de esto. Y sabes que no me voy a poner materiales, pero me voy a poner como cosas dudas, a veces me quedan con miedos. Creo que la pandemia hizo los míos con personas que son buenas. Porque te voy a decir algo, y tristemente, las personas buenas, después de la pandemia, siguen siendo personas buenas, las personas malas, antes de la pandemia, siguen siendo personas malas, después de la pandemia. Y las personas pendejas, siguen siendo pendejas. A mí, me cambió la vida, me cambió la vida, porque perdí a esa persona, a esa persona. Yo, cuando, cuando empezó a reactivarse, dos, tres cosas, ahí me dijeron, si quieres sacar el discosacre, los chicos no quieren los sacres. Y ahí es donde yo voy a las noches que le dedico al público, porque después me voy a decir, que me dedico a una hora, ustedes ya saben, que después la van a meter ahí, y siempre está haciendo. Y a veces le digo a la gente, con eso hay que ser el guardo de la guerra, y le digo, no, pues ya son las de ellas. Entonces, yo hablo con él, ahí en mi terraza, y hablo con Dios, a mi modo, y a mi manera. Porque, lo que sucede después de la pandemia, es que la gente muestra su verdadera cara. Hay gente que queremos ayudar, hay gente que queremos corporar, hay gente que queremos corporar, hay gente que solamente quiere que le den las cosas. Entonces,